No solo vuelen las páginas de la literatura, también atacó el cine. No siempre como bebedor de sangre, sino también como la encarnación del deseo y el peligro. Teda Vara fue una reconocida actriz que en el año 1915, la primera mujer fatal, la primera vampireza del cine, con su encanto conquista, con su encanto mata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!